en cualquier momento. Buenas noches. Oye, Chad. ¿Sí? Estoy asustado. Con un asesino sería el suelto. No podré dormir. ¿Sabes qué me haría sentir mejor si... me voy a la cama contigo? Oye, Bun. Ya olvidaste esa gran tormenta en la que estabas asustado y quisiste pasarte a mi cama y me extrañó, pero tú eres mi hermano menor y dije, ok, y luego intentaste tocar mi salchicha. Sí. Una de las cosas menos divertidas es cuando tu hermano es gay y sabe que tú no eres gay y aún así intenta tocar tu salchicha. Sí, Chad, lo sé. Dije que lo sentía. Solo fue esa vez. Solo estoy... muy asustado. Y me sentiría mucho mejor si... me dejaras pasarme a tu cama. ¿Y vas a tocar mi salchicha o la dejarás en paso? No tocaré tu salchicha. Bien, amigo, puedes venir. ¿Y tus brazos? En mi rana. Descansa, Bun. Descansa, Chad. No subas tu pierna. ¿Chad? Chari. Debes estar tan molesto. Chari, aquí estoy. Creo que hay que hablar. A lo mejor fui un poco radical. O... No. Esto no es lo que parece. ¡Él tiene una erección! Bun... Chanel, ok. No puedo creerlo. ¿Eres gay? No. Bun estaba asustado, así que se pasó a mi cama. Porque es mi hermano. ¿Es tu hermano gay porque tiene una erección por ti? ¿Por qué no vas y consuelas a Bun? Ok, primero, no voy a frotarle su erección porque no soy gay, Chanel. Y no andes diciendo que Bun es gay, aunque así sea, porque a los hermanos del golf no les gustan y les lanzamos pelotas a los de la alianza de respeto a los gays y no queremos dejar de hacerlo. Y segundo, lo siento, todos quieren tener sexo conmigo, ok. No puedo evitarlo. Noticia, Chanel. Soy sexy. Todos quieren un poco de Chad. Mujeres, hombres, hasta animales, plantas tal vez. Y si no puedes con eso, entonces ya lárgate. Tienes que irte ya porque estoy terminando contigo. Discúlpame, yo terminé contigo. Oh, ¿en serio? ¿Y qué haces aquí, Chanel? Me arrepentí de lo que dije y vine aquí para decirte que lo siento tanto. Acepto tu disculpa y ahora yo termino contigo. ¿Qué? ¿Sabes por qué terminé contigo? Porque eres una malcriada, homofóbica y mimada que no soporta el hecho de que todos en el campus quieran estar conmigo. No puedes lidiar con lo sexy que soy, así que debes irte porque terminamos. Ya terminé contigo. No. Lo siento, ya lo hice, amor. Bye. Bye. Vamos, 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 por favor. Fiesta en casa, Kappa. Greenwell. 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 Greenwell.